Hola a la youtube, ¿qué tal están? Bueno, espero que estén súper bien porque ahora voy a dar los premios a los ganadores que ganaron en mi sorteo Bueno, el sorteo en general fue muy bien Y ahora voy a dar los premios Y enseñar los premios que ganaron Los links no los pondré en la descripción Porque hay gente que se los podrá descargar Así que yo los links los daré por mensaje privado A todos los ganadores que ganaron en los premios siguientes ¿Ok? Así que voy a enseñar los premios Bueno, la primera No sé qué orden los ganaron Pero para la 12 promedio La 121 gano una semana en mi box Y aquí la tenéis La 12 promedio de 121 está en mi box ¿Ok? ¿También es? Recomendaciones Y bueno Y QLED Editions Ganó una marca de agua Y una plantilla Que ahora se les pasaría a mostrar Esa es tu marca de agua Espero que te guste Tú me dijiste que querías algo mono Cute Con la fuente reclame de Muscript Así que yo te la puse Y la plantilla esta está 100% hecha por mí ¿Ok? Así espero que te guste Y está el beauty Si vengan en una intro ¿Ok? Y la intro te la voy a mostrar ¿Ok? Yo la voy a abrir con el player Porque se ve mejor ¿Ok? ¡Gracias! 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 Bueno esta era tu intro Espero que te guste ¿Ok? Y bueno La tutorial Smart Ganó un tutorial De lo que quisiese Pero ella Me parece que no sabe Ni que ganó No vio los resultados Yo le envié un mensaje Y a lo mejor A ver si responde Y por lo menos Pues le haré el tutorial ¿Ok? Y bueno, entonces Kawaii HD ganó un pack de lo que quisiera personalizable Y me dijo que quería un pack pink Así que tengo el pack pink, que son estos, ok Le puse unas 4 cosillas, ok Les puse walls pink, iconos pink, cursores pink y carpetitas pink, ok Y bueno, antes les pasaré a mostrar Primero empezamos con las carpetitas pink Bueno, yo tenía unas carpetitas pink que me encantaban, ok Así que te las puse en un pack para ti Ya ves que son muy bonitas todas Mi preferida es esta, la blanquita, así, ok Bueno, ahora no tengo, a ver si puedo abrirla Porque resulta que se me quitó un programa Y bueno, es esta, es súper bonita, ves que bonita con una bandita rosa Me encantó Así que te las puse para ti, espero que las uses y que te gusten, ok Luego te puse unos cursores pink, son los que más usados, pink leopardo, ok, mira Y tenías tantos, son todos muy bonitos Como ves, ahora te los, así ves que bonitos Aquí tienes más buena, aquí tienes un leme, ok Y oxy pink, también el que está también muy bien listo, muy listo También es muy bonito, muy bueno, ok Y luego tengo el aero pink que se ve también mucho, ok Es este, no tiene mucha diferencia pero lo puse este, ok Bueno, espero que te guste Y luego te puse iconos pink, icono y png, todos son diferentes, ok En punto ico te puse iconos de Hello Kitty, pinks, espero que te gusten Todos son muy bonitos Y en png te puse unos vestidillos para poder editar en Photoshop, ok No sé si te servirán mucho pero es que a mí me encantaron Los descargué de alguien, no recuerdo ni porque no pone ni el nombre Pero créditos a ella porque son muy monos, ok Y yo los uso simplemente para Photoshop, para editar fotos o algo así Luego te puse unos walls pink, los más vistos, ok De esos me encantaron, te paso a darle una vista previa Este también está muy bien visto Esos también, son todos una monada, los que más me gustan Son casi todos mis preferidos, ok Estos, hay algunos que les he puesto en mis tutoriales y hay algunos que no Este por ejemplo de MyStyle, también está muy bien editado Todos son una monada, me encantó, ok Espero que te gusten a ti también, tanto como me gustan a mí Ok Y estos son todos, ok Si no te gusta algo, me dices porque te lo volveré a hacer, ok Y bueno, estos eran los premios que ganaron en mi primer sorteo Bueno, esperemos que el tutorial es mal, mire rápidamente el mensaje y me diga lo que tiene que hacer, ok Y bueno, un besito a todos y suscríbanse, comenten y como tuve Gracias